Tengo a Vince, el chico de pizza, el hermano, y el turtón. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de estudio estás corriendo aquí? Para sobrevivir en Hollywood... ¡No, no, no! Necesitas cabeza fría. I do nothing but smile all day. Un corazón tierno... Army Hammer, 12 o'clock. I will enjoy snatching the life out of you. It's a lot bigger than I thought. Y un enorme... ¡Oh! Oh, my... Oh, my... It's not that big. Entourage, la película, solo en cines. ¡No, no!